Hola amiguitos, esta semana nosotros aprendimos que en cualquier viaje nosotros podemos tener imprevistos, como cuando al transporte se le acaba el combustible. Así también en nuestra vida, durante nuestro viaje hacia el cielo, podemos pasar por algunas dificultades, pero el combustible que nos da la fuerza para continuar es cuando nosotros usamos nuestra fe. Hoy vamos a platicar acerca de un hombre que no usó la herramienta de la fe en un momento muy difícil y cayó. ¿Quieren saber quién es? ¿Sí? Bueno, pues este hombre fue Pedro. Pedro y sus amigos ayudaban al Señor Jesús. Un día ellos iban a hacer un viaje en barco, pero Jesús les dijo que se adelantaran. Entonces ellos se subieron al barco y durante el camino, en la madrugada, empezó una fuerte tormenta. El barco se balanceaba de un lado a otro y en eso vieron algo entre las olas y el mar. Y pensaron que era un fantasma. Ellos quedaron tan asustados y llenos de miedo, pero, ¿qué creen? No era un fantasma. Era el Señor Jesús que estaba caminando sobre las aguas. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, con un poco de duda, le dijo, Señor, si de verdad eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces Jesús le respondió, ven. Y Pedro creyó y bajó del barco. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Eso es increíble, ¿verdad? Sin embargo, Pedro empezó a sentir las olas, la fuerte lluvia, el viento y dejó de creer. Entonces él se cayó y empezó a ahogarse. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 31, lo siguiente. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Niños, cuando a Pedro dejó de creer, es como si su combustible se hubiera acabado. En nuestra vida vamos a pasar por problemas y dificultades. Pero es ahí cuando nosotros debemos recargar nuestro combustible. ¿Y cómo? Usando la herramienta de la fe. En lugar de mirar para los problemas que nos ponen tristes y que nos llenan de miedo, tenemos que mirar para el Señor Jesús. Confiar y creer que Él es fiel para responder nuestra oración. Cuando nosotros usamos nuestra fe, nosotros meditamos en la palabra de Dios, la obedecemos, hacemos lo que es correcto. Entonces, niños, cuando nosotros miramos para Jesús y usamos nuestra fe, eso nos hace fuertes y valientes para enfrentar cualquier situación. Ahora que ustedes saben esto, no permitan que su combustible se acabe. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!